En el año pasado Tenemos un Intruder aquí, tenemos a Jake También conocido como el White Beast ¿Eso saben que en Super Wild? Eso estuvo bueno, la ejecución es buena Ahí lo único es que cerra un poquito más y ya, y entra Bien Educación ¡Ah, hijo de la B! ¡Pretty bad, my friend! ¿Estás trying to do that or no? ¡B***! ¡Ah, hijo de la B!